Hola, hoy traigo para todos ustedes esta idea de cómo hacer una coronita para bebé, yo espero que les guste. Ok, y vamos a comenzar. Lo primero que hice fue hacer un rectángulo de base y este rectángulo tiene 16 cm de largo y 2 cm de ancho, hice 8 picos, 8 triangulitos y de estos triangulitos tienen de la base 2 cm cada uno y 1 cm de distancia de la parte de arriba si esta plantilla les queda bien, la corona va a quedar perfecta y se va a ver hermosa al momento de cortarla también vamos a necesitar 8 perlas o la piedrita que ustedes tengan que le puedan poner en los 8 picos de la corona estos van a ir como en las puntitas de los triangulitos y vamos a necesitar tul yo tengo este morado y vas a necesitar una tira más ancha que la otra, una más degradita, una más anchita para hacer dos tamañitos de tul también vamos a necesitar foamy escarchado, yo voy a utilizar este rosadito pero si ustedes no tienen rosado y si consiguen dorado o plateado, mucho mejor voy a darle la vuelta a mi foamy y por la parte de atrás voy a empezar a poner mi plantillita la voy a calcar, pero si la hacen en un papel muy delgado y no se les deja calcar pueden hacer lo que ven en el video yo estoy como enterrando el lápiz, haciendo puntitos para luego trazar nuevamente la línea sobre el coro ok y así es como me queda y ahora de esto dependerá que mi corona se vea muy limpia y muy prolijo el trabajo, vamos a cortar muy muy cuidadosamente para que se vea muy muy bonita nuestra coronita así es como nos queda y por supuesto yo voy a guardar los excedentes, miren que bonito se ve solo tengo que enrollarla y pegar los extremos y ya está mi corona ya le voy a poner este ganchito para que le haga presión y quede bien pegada y mientras esto pasa voy a empezar a hacer los tul de los pompones, oh por dios de los tutus de mi corona voy a tomar primero la tira ancha, bueno esta es mi tirita ancha y la tirita delgada ustedes dependiendo del tamaño de su corona pueden escoger pues los tamaños así me queda el tutu chiquitín y ahora vamos a hacer el grandecito lo único que debes hacer es tomar aguja de hilo y empezar a dar puntaditas, una sí, una no, puntada normal como lo ven ahí en el video así en este video vamos a anudar nuestra costura para que no se nos vaya a soltar por nada del mundo vamos a apretar muy muy fuerte y vamos si lo quieren así grandecito y si no lo pueden recortar lo unen todo y lo recortan dependiendo del tamaño que ustedes lo quieran ahora voy a tener mucho cuidado voy a pegar estos dos tools pero deben tener mucho mucho cuidado a la hora de pegarlo no queremos que el tool se unte de silicona porque se va a ver el trabajo súper sucio y no 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 se va a ver horrible para pegar la coronita lo único que vamos a hacer es poner silicona alrededor de el borde de la parte de abajo y ya está ponemos sobre el tool y estamos listos ok aquí es como se va viendo me parece que queda precioso muy muy lindo y ahora vamos a pasar a la parte de la decoración y vamos a poner silicona en la punta de los triangulitos y una pedrita o la piedrita que ustedes tengan y bueno mis amores ya será la decisión de ustedes en que lo quieren yo tengo esta diademita que forré solamente para mostrarles cómo se ve ustedes deciden si lo ponen en un ganchito o en un listón en lo que ustedes lo quieran poner yo espero que este vídeo les guste muchísimo los invito a que si no se han suscrito se suscriba para no perderse ninguno de los otros videitos y nos vemos a la próxima un besito adiós y